¿Qué hace este muchacho aquí, Marcela? Ya le pregunto. Espera un momentico, espera un momentico. Doña Gloria, ¿cómo está? Mire, yo vengo para saludarla y para pedirle disculpas por como la vi la vez pasada, ¿se lo entiende? Sí, sí, sí. Pues di una vez para... para contarle que Marcia y yo estamos cuadrados hace unas semanitas. ¿Qué está diciendo este sardino, Marcela? Claro, y pues nos encantaría que usted y su esposo nos acepten la relación que tenemos, ¿me entiende? ¿Me tengo que venir a enterar por este muchachito desconocido que su merced me estaba diciendo mentiras hace mucho tiempo? Doña Gloria. Llenándome de mentiras, ¿qué? Doña Gloria, venga, hágame un favor. No diga nada, no diga nada, hágame el favor. Mamá. ¿Qué? Baje el tono. ¿Qué? Gloria, que usted a la edad de la niña ya... ¿Qué me va a decir? No me compare, no me compare, hágame el favor. Si no me va a ayudar, espéreme afuera que yo tengo que hablar con ellos dos. Mire, pero no nos sale como unos peladitos, como si fuéramos unos policados. No me diga cómo era la mi hija, hágame el favor. Que no lo trate mal. ¿Qué voy a tener que hacer con usted, Marcela? ¿Amarrarla a la pata de la cama con Lady para que aprenda a comportarse? ¿Eso es lo que me va a obligar a hacer? Por eso es que nos toca hacer las cosas a escondidas. Ah, me va a echar la culpa a mí. Entonces, ahora es culpa mía lo que usted está haciendo. Es culpa mía, dígame. Sí, señora, usted tiene la culpa. Porque tanto que se preocupa, tanto que está encima de nosotras y ve a Lady ni siquiera sabía lo que era planificar. ¿Por qué dice eso? ¿Usted por qué dijo eso? ¿Luego Lady está en embarazo? Por favor, no tengo tiempo para pendejadas. Hágame el favor. Mi señora, pero entienda. Esto para mí no es ninguna pendejada. Yo quiero hacer la cosa... Hágame el favor de irse. Yo luego lo busco. Váyase. Marcelita, ¿es verdad lo que usted dijo que su hermana está esperando? Ay, Dios mío. Pero esa no era la mejor forma de que su mamá se enterara. Yo sé, abuela. Pero a mí se me salió. Yo no sé, mi mamá me empezó a gritar. Yo me puse nerviosa y se me salió. ¿Cómo supo? Ella me contó. ¿Letty le contó? Y a mí no me dijo nada. Está muerta del susto, mamá. Yo la entiendo. ¿La entiende? ¿Con qué la entiende? Pues sí la entiendo. Porque usted tanto que dice que es nuestra amiga, que está con nosotras, que podemos confiar en usted. Y vea, me toca verme con Brian a escondidas. ¿Quién está hablando de Brian? No hable más de ese muchachito. Estamos hablando de la niña, de Lady, de la princesa de la casa, que es una muchachita que no ha terminado el colegio. Embarazada. Vaya para afuera, que yo voy a hablar de una cosita con su mamá. No, yo no tengo tiempo de quedarme hablando con usted. Yo voy a buscar... Un momentico. Sabía una cosa, Gloria. Yo sé que usted es la mamá de ellas y yo no pienso desautorizarla. Entonces, no lo haga. No lo haga y no opine. Que yo sé cómo hacer las cosas. ¿Ah, sí? A ver cómo. ¿Qué es lo que va a hacer con la niña? ¿La va a regañar o qué? ¿Y qué quiere que haga? ¿Que la premie? ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? ¿Me río? ¡Brayon! ¿Usted por qué me hizo eso? Porque me cansé de Marcela. Me cansé de esconderme. Ay, pero no ve que yo necesitaba más tiempo para hablar con mi mamá. Sí, pero ese tiempo nunca llegó. Usted a cada rato se inventaba una vaina para... No, señor. No, señor. Yo no me he inventado nada. ¿Qué culpa tengo que en mi casa haya un montón de problemas? Mire, las cosas pueden estar patadas arriba en su casa, pero nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿sí me entiende? ¡Brayon! Mis papás no lo quieren. No es que sí tiró todo. Ya no nos podemos ver ni a escondidas. No es que mis papás son capaces hasta de sacarme de la nocturna. Marcela, usted ya no es una niña. Usted ya puede guerrear por las cosas que quiere. Yo, por lo menos, no pienso dejar que sus cuchos nos sigan frenando. Y si usted está firme conmigo, no lo piense dos veces. ¿Qué pasa? Vayámonos a vivir juntos. Yo respondo por usted. Dígame algo, Gloria. ¿Cuántos años tenía usted cuando andaba con la chupa? No, a mí no me salga con eso. A mí no me compare con ella. Que la vida de ella ha sido muy diferente a la mía. Luego yo la estoy poniendo a trabajar como me ponía usted. Toda chiquitica aguantando hambre y frío allá en la quebrada. No le ha tocado pasar una sola necesidad a esta muchachita. Todo lo que ella ha pedido se le hemos dado. Todo, todo. Para que nos pague así, de esta manera. No. ¿Sabía una cosa, Gloria? Esta vida sí es muy irónica, ¿no? Definitivamente todo se revuelve, todo va y vuelve y su merced se la pasa todo el tiempo reprochándome lo mala madre que yo fui con usted. Y no se alcanza a dar cuenta que usted también va para allá que se las pela. Está que mete las patas con la niña, como yo lo hice con usted. Si su merced sigue estrujando así a la niña, ¿sabe qué va a hacer? La va a desesperar. Y va a hacer que la niña coja sus corotos y se vaya de la casa como usted hizo conmigo. Es que... su merced debería tener cuidado y pensar muy bien en lo que estaba sintiendo cuando estaba pasando por la misma situación que están viviendo sus hijas ahora. eso le serviría a usted para que le diera unos buenos consejos, la supiera guiar en la vida y para que usted pudiera soportar el embarazo de la una y el noviazgo de la otra. ¿Y al fin qué? No. No pude. Ay, amiga, me alegro tanto. ¿Por qué Marcela llegó a la clínica después de que usted le contó? Lady, yo sí hablé con ella, pero es que entienda que yo tenía que decirle para que usted no hiciera eso. Es que, Doris, fresca, que yo no estoy brava con usted, ¿sí? Si usted le hubiera dicho a mis papás, yo la mato. Pero gracias, China. Gracias, porque si usted no le hubiera dicho nada a Marcela, yo seguramente hubiera hecho eso y yo no sé cómo me estaría sintiendo en este momento si yo hubiera hecho eso. ¿Entonces usted ya no va a abortar? Yo ya no puedo salir de este bebé, Doris. China, esa es la mejor decisión de mi cuarto, mamá. Pero no es la más fácil. ¿Usted sabe qué me queda ahorita? Marcela quiere que vayamos con el novio de ella a enfrentar a César a decirle que responda y aparte me toca decirle a mis papás. ¿Usted sabe qué es eso para mí? Es mejor que se enteren por usted y no se enteren por otro lado, China, ¿no? Pues claro, claramente yo les quiero decir, pero no puedo ahorita, no puedo ahorita con todo lo que está pasando en mi casa, yo no puedo decirle eso a mi papá, no sé que baile algo, es lo último que falta. Pero bueno, ya. Ya pasarán, ¿no? A mí le quiero comenzar a llenar tarde. Por ejemplo, piden que uno tiene que saber leer, que tiene que saber escribir, que tiene que tener por lo menos, creo que piden cuarto de primaria o tercero de primaria lo que piden. yo no sé cómo lo de la política ahí es para darse. Mire, mire, Luchito, yo de política no sé nada, pero un man como usted, así bacaneado y todo, se lanza el político, yo le voto de una, yo, yo, yo nunca he votado por ninguna encorbatada, pero si usted se lanza, yo es de una que voto por usted, a lo bien. usted está burlando de mí, ¿cierto? Pero dónde me ve riendo, usted me ve riendo, le estoy hablando, dice, no, es que como la gente, la realidad es que mucha gente se burla y con razón, tienen toda la razón. El otro día le digo a uno, le dije, es que quiero lanzarme de concejal, o sea, lo que me dice este triple, ¿sabe lo que me dice? Me dice, será por el partido de la basura, me dice. No sea perro, respete las aspiraciones de una persona, además yo no lo estoy haciendo, yo no me voy a lanzarle con sal para decirle a mi papá, es que progrese, es que yo salía delante, yo no es por eso, yo es para ayudar a la gente del barrio, a la gente pobre, yo tengo mucha experiencia como pobre, toda la vida como pobre. Claro, sí me surge la duda, digamos, yo me quiero lanzar, pero entonces, ¿uno a dónde va a comprar los votos? Digamos, decir, deme tantos votos, ¿dónde? Le pensaba preguntar al doctor Triviño, pero el hombre ya manifestó la ausencia. Pero, ¿cómo que doctor Triviño, hay que comprar votos, hermano, si aquí me tiene a mí? Yo voy y le consigo votos, es más, ¿sabe qué? Ojo ahí, y voy y le traigo unos votos, palabras, espere mi edad. Bueno, mi gente, les traje en vivo y en directo al doctor Don Lucho, ese man se nos va a meter al Consejo de Bogotá, ¿va a ser consejada? ¿Cómo la ves? Más de uno de ustedes lo conocen, y el man es honrado, y nos va a representar bien en el Consejo, y ahí se lo dejo para ustedes, hágale a ver, pues. Yo me matriculé en la universidad, en la universidad de la calle, desde niño, mi padrecito me hizo ese favor, eche para la calle, desgraciado a estudiarme. Yo sé lo que ustedes sufren, yo lo he sufrido, es que la pregunta es fácil, si uno está preparado, vamos a defender los intereses de las personas que trabajan en la calle y que ganan en la calle. Pero venga, Lucho, venga. Pero, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar a lo que dije antes? ¿Cómo va a ser? Simplemente utilizando un don que Dios nos dio. ¿Cuál fue el don que Dios nos dio? La palabra, si no seríamos una paloma, que la palabra, pero no habla. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Ir con la policía, ¿cierto? porque hay algunos policías que son seres humanos que entienden y yo quiero ir a hablar con ellos y decirles, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Vamos a defender los vendedores andulantes y ellos enseguida, seguramente, ¿qué va a pasar? Se van a calmar. ¿Y entonces, usted piensa que porque viene ahí, va y habló con ellos, ya, las cosas se arreglan? Este mano se está echando es pura paja. Yo mejor me voy a hacer lo mío que me va mejor. ¿Qué es eso? Buena, ¿qué es eso? ¿Qué otras preguntas tenemos? Y cuando una mujer está embarazada tiene una panzota así de grandota como la Leida, así bien grandota. Ya, ya, ya no más. ¿Y por qué la borran y que el bebé fuera suyo? Porque no se pone a estudiar más bien en vez de echar chisme. Es que no es un chisme, todo el mundo sabe que es verdad, ¿cierto? No tienen ni idea de que están mirando sus amigas. Ay, llegó la mamita. Vamos a darle un fuerte aplauso a la futura mamita, a ver. Qué buena noticia, nena, felicitaciones. ¡Qué estúpida! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Usted? No. ¿Dígame, se vendió? No se lo juró que yo no fui. Ay, qué pecado. No más, déjame en la montadera, no más. ¡No! Leidy, la estaba buscando por tu, ¿verdad? ¿Qué hubo? Lady, ¿en serio está embarazada? Arroja esa carita. Vea, usted no tiene por qué paralébolas a Susana ni ninguna de esas bojas, ¿o yo? Ay, Wilson, a mí lo que menos me importa ahorita son esas viejas pecuecas, tranquilo. Igual gracias por defenderme, ¿o yo? De nada. Pero, ¿sus papás ya saben? No. No, yo espero que usted no le siga nada, ¿no? ¿Cómo les voy a decir algo, Lady? Yo creo que ganaría con eso. Wilson, perdóneme. Perdóneme, ¿sí? Perdóneme porque usted ha sido un bacán conmigo, yo lo he tratado muy mal. Vea, usted me advirtió, usted siempre estaba ahí para mí, yo no le quise hacer caso. ¿Para qué se pone a darse palo? No, no, sí me doy palo, ¿sabe por qué? Porque yo he sido una egoísta, porque todo ese tiempo estuve solamente pensando en mí. Y usted también tenía problemas y yo no me di cuenta. Yo, de verdad, siento mucho lo que le pasó con su mamá, discúlpeme. Vea, yo sé que usted en este momento no tiene cabeza para nada más, ¿o yo? Fresca, no tenemos que hablar de eso. ¿Y ustedes? Lady, vaya rectoría que la madre superiora la está esperando. ¿La acompaño? No, tranquilo, todo bien, ¿sí? Eso es algo que me toca hacer a mí sola. Quería pedirle permiso a ver si me deja sacar a la niña para llevármela a la casa. ¿Mamá? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué? Siéntese, jovencita. Ya sus compañeras de curso, Lady, saben que usted está embarazada. Y como comprenderán, el suyo, Lady, no es precisamente el comportamiento más ejemplar para las demás estudiantes. Nosotros tenemos unas normas de convivencia muy estrictas, eso ustedes lo saben. Aquí promovemos los valores, el buen comportamiento, la disciplina. Sí, discúlpeme, yo me imagino ya para dónde va la conversación con su merced. Y permítame decirle unas cosas. Yo sé que una niña de la edad de Lady no debería estar en embarazo. Eso no está bien. Pero si usted piensa sacarla del colegio solo por eso, yo no lo voy a permitir. Eso sí que no. Entiéndame, señora, que... No, entiéndame, no sé a mí. Es mi niña. Ella tiene todo el derecho de estudiar. Eso no es un castigo que vaya a servir de algo, eso no va a solucionar nada. Si ustedes le van a cerrar la puerta en la cara, yo sí voy a dar la pelea porque a mi niña no me la dejo sacar del colegio. Camine, Lady. Buenos días, don Everardo. Don José, ¿cómo le va a usted? Milagro, usted por aquí. Sí, milagro, no, milagro. Mire, es que le traigo este mercadito con mucho cariño, ¿sí? Ay, muchas gracias, don Everardo. Ya lo multipliqué. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Para que se siga repitiendo esta acción. Pues ojalá que no se repita la tragedia, pero esta sí se puede repetir. Ah, bueno, sí. Bueno, José. Bueno, muy amable. Muy bien, gracias. Vamos al fondo, ¿no? Es que vive la señora esta. Sí, es doña Elba. ¿Doña qué? Elba. ¿Y aquí ya pasamos? Ya, aquí ya está cuidarte. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Ojalá este cuyo. Eso está cerrado. Pues toca, don Everardo. No toca. O sea, golpea. Ah, golpea. Buenas. Ojalá, Elvia. Elba. ¿Elba? Elba, don Everardo. Ay, bien. Buenos días, vecino. ¿Cómo estás? Vecina, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Bien, sí, señor. Mire, que aquí le traemos, le traigo, mejor dicho, un regalito aquí de colaboración, ¿no? Un mercadito para usted, su mercedo. Ay, gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. No, no, usted también. Venga, venga, reciba. Eh, con mucho cariño. ¿Yo? Gracias. De Bernardo Porras me llamo. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, hasta luego, doña. Bueno, hasta luego, gracias. Elba, que te esté muy bien. Chao. Gracias, chao. Venga, reciba. Chao. Chao. Doña Carmela, lo que tenemos que hacer es colaborarnos, porque con una tragedia de estas, imagínese, ¿cierto? Bien. Entonces, yo lo que le traigo es este mercadito para ayudar, ¿no? Para colaborar, simplemente. Gracias. Lo disfrute. Dios lo bendiga, don Everardo. Su merced está ganando el cielo con tanta ayuda que nos está dando. Ay, Dios, la voy a ganar. Espera, don Jorge, no sea insurso, tráigame el vinito. Es que el vino con esto ya, y para que le, ¿cierto? Mejor. Gracias, hasta vinito. Yo armándole a ti herrero porque se estaba besando con un tipo. Saber que eso no era ni la mitad el problema que se nos venía encima. Embarazada, Lady. Usted tiene 15 años, es una niña. ¿Cómo dejó que eso pasara? Lady. ¿Nunca quería estudiar enfermería? ¿O eso también era carreta? Señora, yo sí quiero estudiar enfermería. Quíralo mucho, quíralo mucho. ¿No es la responsabilidad que se echó encima? Ya que se tiró la vida, Lady. ¿Y este cómo es que se llama, Rubén? Este es don Humberto. Humberto. Ay, baby. Perdóneme. Yo no le quería decir a mi mamá. ¿Cómo es que usted ya lo había hecho? A mí se me salió. Yo no sé cómo mi mamá estaba regañándome y con su cantaleta de siempre y me puso nerviosa y se me salió. No importa. Igual en el colegio ya regaron el chisme y se me ha enterado. Venga. Estoy con usted. Qué decepción tan grande. Mis dos niñas. Las dos, ambas. Diciendo mentiras. Y vean en lo que resultan sus gracias. Vea. Mamá, usted no se da cuenta, Lady. Lady en este momento no necesita más cantaleta. No, señora. Ella necesita apoyo, que usted está ahí con ella. Déjela, Marcela. Lo de que a mi mamá se le olvidó que le pasó lo mismo que a mí. A mí no me pasó lo mismo, que pasó lo mismo que a mí. Usted quedó embarazada en la misma. No me discuta, no me discuta. Mi historia es muy diferente a la suya, Lady. No, señora. Usted siempre nos ha dicho que mi abuela se le fue encima cuando usted quedó en embarazo. Y usted está haciendo lo mismo con Lady. Mamá, de verdad, ella necesita apoyo. ¿Quién ha dicho que yo no la voy a apoyar? Yo le he dicho eso. ¿Le dije eso? ¿Quién fue el muchacho que la dejó en embarazo? Vamos a ir a hablar ya con él. ¿Quién es? ¿El mono ese con el que se está dando besos en la universidad? ¿Qué día? ¿Es ese? ¿Diga? ¿Es ese? Diga. Usted tiene que saber. Diga, Marcela. Diga. Diga. ¿Listo? No me digan nada. Voy a buscar a Luis Eduardo y usted sabe que con él es otro precio. Usted sabe cómo es con su papá. Lady. Lady tiene que decirle a mi mamá. ¿Usted se imagina dónde mi papá vaya a buscar a César? Lo matas. Acaba en tragedia. Lady, por favor, dígale a mi mamá. Sí, por favor. Hágame caso. Espérese, Marcela. Espérese. Mamá. Quieta, quieta. Mamá, espere. Espere que Lady la va a contar. Se llama César. ¿Cómo? Se llama César. ¿Dónde está? No, yo lo sé. ¿En la universidad? No. En la casa. Camine, me lleva. Marcela, espera a su papá. Esta noche hablamos todos. No, no, señora. Yo a Lady no la dejo sola. Mami, espérese, porque no más bien se calma, ¿sí? Cálmese. Mami. Espérese, mami, no. Porque yo no mejor hablamos mañana, mami, por favor. ¿Qué pago después, madre? Es que... Un placer. ¿Bueno? No, que le vaya muy bien. Bueno. A ver. Bueno, no, Rulfo. Aquí tiene. Está completico, ¿no? Hálo ahí. ¿Qué onda, Chiel? ¿Cómo está, Ruy? ¿Cómo te va? Gerardo, ¿me permites un momentico para un debate político? Claro, claro. Te agradezco. No, te quería preguntar lo siguiente. Desde el punto de vista político, esos mercados que tú vendes... No, yo no estoy vendiendo los mercados. Yo los regalo, yo los dono. Ah, pero... Pero, digamos, ¿es porque tienes a cargo la conciencia o es estrategia? La ignorancia es osada. No son dos palabras, Lucho, ¿no? Es estrategia, no. Estrategia. No, pero... Le dijeron mal. Y conciencia sí tengo. Por eso es que estoy aquí ayudando a la gente, a los vecinos y cosas. O si no, estaría en mi casa rascándome, pero no. Pero yo también ayudé fuerte. Uy, sí. Al principio, los primeros días. Después ya la conciencia se la durmió y se quedó en la casa. ¿No es cierto? No. No, sí. No, sí. Bueno, Rulfo, entonces, ¿usted sabe esto? Lo hago desinteresadamente, sin ánimo de lucro. Luchín. No, Rubén, espere, ahora no. Everardo... No, 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 espere, ahora no. Entonces, ¿qué espero yo? Que le diera selecciones para el consejo, pues la gente se acuerde de Dios, ¿no? Eso es todo. Cuente con eso, don Everardo. Lucho, Lucho, espere, hermano. No, no, vete del país con Everardo y aprovecha si le vendes tu cuerpo. ¿Cómo? No, hermano, a mí me respeta, hermano, que yo no me le he vendido a nadie ni más faltaba. No, señor. Don Everardo me compró a mí los mercados. Claro, para manipular a la gente del barrio, para comprar las casitas bien baratas. Pues de lógica, que todo el mundo sabe la chanda de porquería de ser humano que es ese man. Pero yo también, ¿qué podía hacer? No me pongas a pensar en mí. No, además, el man me ofreció devolverme el local. Mire, aquí están las llaves para que vea que no es mentira, hermano. Por supuesto, el hombre me puso la tarea de ir casa por casa a repartir mercados. Pero yo no estaba haciendo nada malo. Yo necesitaba la plata. Pablo no estaba a cucharas, Lucho. Y me ha faltado, hermano. Yo necesito trabajar. Yo necesito de vengar. Necesito para la papita. Y más ahora, pues, que prácticamente soy como el papá de Wilson. Glorita me contó lo suyo. Ah, bueno, entonces deje de joder, de verdad, hermano. Y deje de ponerse así todo de mal genio conmigo. Yo no estaba haciendo nada malo, Lucho. Yo estaba ahora trabajando. No, claro, yo sé. Tú no eres ratica. Lo que pasa, Rubén, es que estas son peleas políticas, ¿cierto? Deberardo me quiere quitar los votos a mí. ¿Los qué? Los votos. Voy a seguir los pasos de John F. Kennedy y me voy a lanzar para concejal. ¿Sabes que me gustas como asesor de gobierno? Dame, ¿eh? Sí. Dame una hojita de vida para que trajes conmigo. ¿En serio? Sí, dos recomendaciones. ¿Tú sabes leer y escribir? De lógica. Sí, claro. ¿Qué eres? Bien. Bien, ¿no? Me gustas, me gustas. Bien. Bien. Él no usaba programa de gobierno. En Estados Unidos no se usa el programa. ¿Qué se dice la suegrita más preciosa bajo la tierra? ¿Yo, Lucho? ¿Qué andará planeando la suegra? No, Lucho, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ando así como con la cabeza toda desesperada por lo de la casa y sabe que es mejor que hable con Gloria. ¿De qué voy a hablar? Hablemos tú y yo diplomáticamente. No, no, hable con ella que ya le cuenta. Lo que pasa es que yo tengo que ir a la tienda a hacer unas cositas. ¿Doña Rosalba? ¿Cómo le va? Bien, sí, señora. No, ya sé lo que está pasando. Yo conozco a la mujer. Ah, es que Gloria es la oposición. Ella no quiere que yo vaya al consejo. ¿Sí o no? Pues, no, no, la verdad no sé. Lo que sí le recomiendo es que ese aquí, hermano, la espera y arregla el problema de una vez. Por eso es que tú te dejas manipular de la mujer. Yo llego a la Casa Blanca. Sea solo o sea con ella, yo llego a la Casa Blanca. Claro, ahora lo que quiero es encontrarme con la comunidad. ¿Qué quieres tú? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué te puedo dar, ¿no? ¿Cierto? Claro. Y averiguar, ¿qué es el programa de gobierno exactamente? Es que yo realmente no lo sé muy bien, pero seguro que usted lo tiene. De verdad. Lo que sí le pido es que me haga el favor y me deje acompañar, lo que es que no me quiero quedar aquí echándole cabezas ahí al tema de Milena. Bueno, el problema es que ahorita. Por eso es que te manipule a las mujeres. Se durmió, Rubén. Mami, mami. ¿Es ahí? ¿Es aquí? Hable. Sí, es ahí. Espérase. Mamá, 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 espérese, espérese, mamá, espérese. No sé dónde, espéreme. No voy a entrar, sí. Déjeme hablar a mí, déjeme hablar con Marcela. Marcela, mami, espere, cálmese. Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Vengo buscando a César, el muchacho que dejó el embarazo a mi hija. Necesito que ese muchachito responda por el embarazo de Lady como corresponde. A ver, señora. Mira, yo voy a ser muy franca con ustedes. César no está en el país. Mi esposo y yo decidimos mandarlo de viaje esta mañana cuando nos contó lo que estaba pasando. ¿Usted me lo dice así con esa tranquilidad? ¿Con ese descaro? Ese niño tiene que responder, mi niña está en embarazo. A ver, yo entiendo su angustia, yo también soy mamá. Y con toda seguridad, pues, yo estaré haciendo el mismo escándalo que usted está haciendo. No, a mí no me enrede, a mí no me enrede. Lo único que quiere es que ese niño responda. ¿Dónde está? ¿Ahora le dio la cobardía? Por favor, siéntese. Siéntese, déjeme hablar. Siéntese, por favor. Es necesario que usted tenga toda la información que por lo visto no lo tiene. Tome asiento, por favor. ¿Sabía usted que su hija y otra jovencita estaban yendo a las universidades a pescar muchachos acomodados? Y por desgracia, mi hijo cayó en esa trampa. Mucho cuidado con lo que está diciendo de mi niña. A mí me respeta. No, es que hay varios testigos que confirman que su hija conquistó a César a punta de mentiras. Por ejemplo, le dio otro nombre, otra edad, que estaba estudiando en la universidad, y lo llevó a otra casa que ni siquiera era la de ella. ¿Me va a enredar para no responder? No. No, lo que quiere es no responder. Dígame de una vez, ¿cómo arreglamos entonces? A ver, ¿por qué no le pregunta a su hija si lo que estoy diciendo es verdad o no? Pregúntaselo. Otra cosa, señora Gloria, mi hijo, en ningún momento niega lo que pasó con su hija. Pero también ella le dijo que estaba planificando, ¿cierto? Que se estaba cuidando. Así que esto, señora Gloria, ha sido mentira tras mentira. Y pues como están las cosas, es muy difícil creer que ese hijo sea de César. No sé, ¿quién no se asegura que de pronto no se lo quieren acomodar ahí como para sacar algún provecho económico? Esto es lo que pasa. ¿Qué pasa que creen que el hombre está... Usted a mí me respeta porque yo no soy una cualquiera. Yo podría ser lo que sea, pero él sí ha sido mi única vez, ¿o yo? A ver, a ver, a ver. De verdad, muchachita, lo que usted diga en este momento, pues, es muy difícil que a alguien le crean. Así que yo le pido disculpas, pero mi esposo y yo no vamos a permitir que nuestro hijo caiga en semejante engaño. Pase, ¿qué o qué? ¿Qué me va a decir? Esto no se va a quedar así. Dígame lo que quiera. La besa en las manos y eso es lo que quieren. Camine. Esto no se va a quedar así. Camine. Uy, mamá, muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Mamá, gracias por apoyarme, ¿sí? Gracias por creerme, porque... Ay, además, tú sabes que las cosas son como yo te las estoy diciendo, ¿verdad? Porque yo a ti no te mentiría. Ya, ya, mi amor, yo te creo. Esa, niña, es como oportunista, ¿no? Sí. No. ¿Ahora qué me va a decir? ¿Que a usted le pasó lo mismo que a mí? No, señora. Yo a su papá nunca lo enredé con mentiras. Nunca. Nunca negué lo que yo era, la familia, nada. Tanta vergüenza le damos, Leidy. Tanta pena le da a la vida que le hemos podido dar. A su papá se le va a romper el corazón, así como se me está rompiendo a mí. Y acá vamos a estar con usted en este problema, la vamos a apoyar. Pero a mí no me pida que la vuelva a tratar igual, porque este es el golpe más duro que usted me ha podido dar. Se le puede perdonar que esté en embarazo, pero negarnos, Leidy. Negar la familia como si fuera una porquería. Qué tristeza. Mamá. Mami. Mi marido se fue con otra vieja. Mis hijos están enfermos y a mí me duelen mucho las rodillas. Claro, lo entiendo perfectamente. Bueno, ya llevamos media hora escuchando tus problemas, tus inquietudes, ¿cierto? Entonces, le voy a pasar en este momento a mi secretario esto para darle curso en el consejo. Ya cuando yo suba esos... Secretario, por favor. Esos problemas ya se solucionarán. Necesitamos únicamente tu voto. Depende. Depende de qué, madre. De lo que usted me pueda ofrecer, porque don Ever está que reparte mercados. ¿No es el secretario lo que hace su amigo? Caballando la conciencia política del barrio. No es culpa de ella. Vende el voto porque le toca. Bueno, ¿y usted qué me puede ofrecer? ¿Cómo qué se te ocurre, madre? Por ejemplo, las tejas. Vean, la casa está que se me cae. ¿Qué tal las puertas? Está preciosa tu casa, te cuento. No, se me ocurre lo siguiente. A ti te gusta hablar, yo te ofrezco oír tu voz en el consejo. Es el eco que sigue. Es lo que hace su amigo, ¿verdad? Dañando la conciencia del barrio al comprando el voto con un tamal, con un mercado. Eso es feo. Te ve mal a ti, que es tu amigo. Sí, ¿verdad? Usted no vendería su voto por dos... Por una cerveza, lo voy. Uy, ahí sí se le puso peor porque a quién viene. Terrible, ¿no? Digo yo, uno, tener que frentear ahí enfrente de la mujer y en sano juicio... No lo digo por usted, no. No, no, no. Por la gente que... Terrible. ¿Qué se dice? Qué susto. ¿Qué dice? La reina más comprensiva del mundo. ¿Qué dice? El ser más precioso bajo la tierra. Caminamos fuera de la pensión, Lucho. Tenemos problemas y hay que hablar. Yo hice algo malo, madre. Venga, papito, y mi mamá le cuenta así. Ya. Son rumores, madrecita. Yo he puesto la mejor voluntad. No, yo no hice eso. No fui yo, fue Rubén. Lotería para hoy. Y él te compra la lotería. Lotería para hoy. ¿Quieres el chance? ¿Quieres el chance? Cómprenlo, cómprenlo, ¿qué haces? ¿Qué hubo, don Gonzalo? ¿Cómo me le va? Señora Rosalvita. Qué casualidad de tenerla por aquí. No, ni tanta casualidad, ¿sabe? Yo vine a buscarla a usted. ¿Qué? ¿Lucho y la mujer fueron con quejas mías? No, 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 no. Yo no tengo nada que ver en eso. Allá ustedes con sus problemas. Cada uno con su conciencia. Bueno, y entonces, ¿en qué le puedo servir? Es que usted no se imagina la cantidad de problemas que se nos vinieron encima. Pues, estaba pensando que si me compré una lotería, un chance de esos, ¿de cuánto me dan una plata extra? Pues, ¿quién mejor que usted para venderme el número de la suerte, no? ¿Y qué le parece si me aceptaba un cafecito ayer en una tiendita y yo por el camino le voy contando cómo resolver el problema? Y también le ayudo a escoger unos buenos números para que le gane alguito. También es que allí hay una cafetería que acabaron de inaugurar más buena. Sí, venden un tinto increíble. Princesa. O sea que ella ya recocheó con un hombre, ¿no? Es que usted no sabe la última de Leidy. ¿Qué le pasó a mi niña? Está embarazada. ¿Mi niña está embarazada? No me diga eso. No me diga eso, Wilson. Pobre mi niña. No, pobre Gloria. No, pobre Lucho, hermano. No hay ni modo de hacer nada ahorita porque, ¿cómo? Camine, camine. No, mi niña. Dios mío, ¿pero cómo fue? Muy bien, mi señorita. Venga. El chino, el loco de la calle, el último en enterarse fue el chino. Se fue el último. ¿Quién está desviando qué? ¿Yo acaso estoy desviando algo? ¿Le estoy diciendo todo cuando me enteré? Me acabo de enterar yo también, Luis Eduardo. ¿Qué hace esto en la vida? ¿Parse? Yo no sé, Luis Eduardo. No, yo sé que tú. ¿Cómo vas a ver? No, yo sé que tú no sabes nada. Pero me avergüenzo de ser su hermano. Entonces, ¿de qué? ¿De mis papás? ¿De que vivimos acá? ¿De qué? Señora, todo fue malentendido, Marcela. No fueron las cosas, tampoco. Lady, usted puede dar las explicaciones que quiera, pero no nos crea bobas. Está claro que usted por levantarse un man es capaz de olvidarse de quién es. No, yo no soy así. Yo me conmude, pero le pido que me perdones. Yo no la quería hacer sentir mal. Al menos acá soy yo, Lady. Piensa en usted. Oiga, oiga, mis papás hace rato que no peleaban así. ¿Tú crees que es la primera vez que hace esto en la universidad de ella? No sé, Luis Eduardo. No, yo sé que tú no sabes nada, María. No te preocupes. Tranquilízate un poquito. ¿Cómo es la cosa, entonces? Mientras yo me mataba trabajando y mi madrecita se moría, entonces resulta que tú no pudiste estar pendiente de que la niña no recuchara. ¿Qué me está diciendo? ¿Ya se le olvidó quién estaba cuidando a su mamá? ¿Ya se le olvidó ese pedazo? Pero tú tenías que estar pendiente, Glorita. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Entonces qué es culpa mía lo que hizo Lady? Pues la mujer a la que estar pendiente la hacía, a ver si está recochando en una universidad. ¿Qué me va a decir, Luis Eduardo? Tan fácil que se eche las culpas al otro. Hágase cargo usted también de sus culpas, entonces. ¿Y yo por qué yo? ¿Qué fue lo que dice? Ay, no, el señor no hizo nada. No contento con tener que romperse el lomo trabajando, consiguiendo plata, se pone a organizar una fiesta para toda la gente del barrio, gastándose quién sabe cuánta plata con lechona, con sonido. ¿Cuánto se gastó ahí? Diga. No diga eso. Tú sabes para qué yo hice eso. Entonces acepte que también tiene sus culpas, Lucho. Que fuera perfecto. No nos vamos ahora a poner a pelear usted y yo. Ayúdeme a pensar qué vamos a hacer con las niñas. Con Lady, con Marcela. No, con Marcela no. Tú sabes que ella después de lo que le pasó, ella no quiere ser de hombre ni amor. ¿Cómo le parece que me acabo de enterar que la niña tiene unos amoríos desde hace unos días, a escondidas? ¿Y aquí todas en la habitación tienen novio, todas? ¿Tú también? ¿Tú volviste con Frey? Respeta, borracho. Yo me voy antes de que termine aquí cometiendo un suicidio. ¿Qué se dice? ¿Qué? Y ya el ser más precioso bajo la tierra con novio y todo, ¿no? Sí, señor. Usted se calla. Con usted hablamos mañana, ¿oyó? No quiero imitar a mi padrecito, pero mañana yo le voy a mostrar a usted cómo era que me trataban a mí. A ver si le van a quedar ganas de seguir recochando, ¿oyó? Entrese. Entresen. A ver, han tenido un papá como yo. Papá como el mío las mandaba para la calle y que las quemara todo el mundo aquí. tú, ¿qué fue lo que tú me dijiste aquí? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué le pasa, Lucho? Lo veo mal. No, mi cerebro. Mi cerebro que me dijo unas cosas y me confundió. Me dijo que como tú eras sexy, que era el diablo que se había disfrazado a Betty y que ahora, ahora allá arriba todas embarazadas, todas con novio, todas... Eso es la locura allá arriba, esas mujeres. Tranquilo, tranquilícese, Lucho. No se angustie. Todo en esta vida tiene solución menos la muerte. Siéntese. No. Siéntese, Lucho. Venga, María. Nada, todo dentro, nada dentro de ti, dentro de mí. María, hágame un favor. Déeme la carta, si me sale la calle, que me van a matar en la calle, que me suiciden en la calle. Esto no funciona así, no se las puede oler así. Así no funciona. Es que necesito que me la lea, madre, tú eres acertada. Lo que usted necesita, Lucho, lo que usted necesita ahora es tranquilizarse. Cierre los ojos, relájese, respire, tranquilícese. Muy bien, Lucho, ahora lo que tiene que hacer es tomar aire, pero lejos de aquí, lejos de esta pensión, de este barrio. ¿Quiere que lo acompañe? Yo voy a hablar con él, yo le voy a poner la cara porque es que a mí no me parece que tener novio es algo terrible. Aquí terrible va a ser que usted termine las niñas de su hermana. ¿Así es que va a terminar? Dígame de una vez. No, no va a terminar así. Marcela, yo soy unas personas muy diferentes, no le va a pasar lo mismo que a mi mamá. ¿Mamá? Ahora sí me dice mamá. Cuando está detrás de ese peladito, ahí sí la mamá no existía. Bueno, ya, entonces nos vamos a poner a pelear o vamos a mirar a ver cómo arreglar las cosas. ¿Arreglar qué, Marcela? ¿Arreglar qué? ¿Cómo tiene arreglo esto de Lady? Dígame. ¿Cómo tiene arreglo que usted me esté diciendo mentiras y anda enredada con un tipo que yo no puedo ya ni ver? Es que no quiero ver a ese tipo. Mamá, puede que usted ya no lo pueda ni ver, pero yo ya lo quiero de verdad. ¿Lo quiere? Pues quédalo mucho. Quédalo mucho y se fregó. ¿Eso qué quiere decir? No, es que ninguna de ustedes supo aprovechar esta confianza que les dimos su papi y yo. Ninguna de las dos. Rompiéndonos el lomo trabajando ustedes, saben todo lo que hemos trabajado por ustedes para darles un mejor futuro, para que hubieran podido estudiar, para que fueran alguien en la vida, para que tuvieran una carrera. Así es como nos pagan. Se van de Pati Alegres a buscar un novio, tan bonitas. Perdiendo tiempo en vez de centrarse en el estudio. No me vuelven al colegio, se quedan acá encerradas. No, no, señora. A mí solamente me faltan unos meses para acabar todo el bachillerato. Usted no me puede sacar del colegio porque usted fue y le dijo a la monja que esa no era una solución. Usted no me discuta. Usted no me discuta, Lady. ¿Qué quiere? ¿Que la deje ir otra vez al colegio para que Pati Alegres se ponga con la amiguita de esta a buscar universitarios? ¿Quién es la amiguita de esa? Doris. No, no, no es. Esa niñita no la quiere volver a ver por acá. Se me quedan aquí encerradas, punto. No más. ¿A dónde va? Al baño. ¿Por qué me va a acompañar o qué? ¿Dónde cree que me hubiera así en pijama, mamá, ahí a estas horas? Ya vengo. No, 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 no. Aló, ¿con quién habló? ¿Cómo le va, don Ignacio? Habla con Marcela, la novia de Brian. ¿Será que yo le puedo pedir un favor? Yo sé que Brian está en la nocturna, pero quería mandarle una razón. Es que él aceptó la invitación. No más así, él ya me entiende. Sí, sí, pero si me hace el favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.